Comerciantes del Mercado Municipal de San Miguel se han visto afectados por la cuarentena decretada por el gobierno para contener la propagación del coronavirus. Vendedores aseguran que han bajado las ventas. Ha rebajado bastante, bastante, bastante. El día de ayer entró un poquito más de gente y ahora nada. Incluso usted puede ver que hay mucha gente que no ha sacado su venta, por lo mismo. Muchas personas están quedando en casa. Las frutas son por ahora uno de los productos más vendidos durante el horario establecido por la comuna. Nosotros sacamos el sustento a diario, ¿me entiendes?, para nuestros hijos, ¿me entiendes? Sí, gracias a Dios estos días hemos estado vendiendo todos los días. No, siempre en el mismo precio vendemos, siempre, gracias a Dios. Hasta las dos de la tarde nos han permitido vender, desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde. Pero gracias a Dios estamos vendiendo, porque la gente que viene, viene a comprar. Asimismo, vendedores aseguran que algunos productos, como la papa, han incrementado su costo. Mientras tanto, otros se mantienen. Unos son cosas las que han subido, otras no, pero hay cositas normales, como el tomate, el tomate es lo mismo. Lo único que ha subido es la papa, porque la papa la comprábamos a 50 y la estamos comprando a 56 dólares. Si es la cebolla, lo mismito, todo está lo mismo, solamente la papa que ha subido. Nosotros estamos poniendo más o menos, porque poníamos dos libros y ponemos solo un libro y medio por el dólar. Los comerciantes de San Miguel aseguran que tendrán pérdidas en sus negocios. Sin embargo, su labor en estos momentos es fundamental para abastecer a las familias con alimentos de primera necesidad. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Telenoticias 21, Brenda González.